Jordi Push, director general del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, dejó de lado las etiquetas en las que se quiere catalogar al encuentro al considerarlo como un festival de actitud, en el cual tienen cabida grupos como SOE, Babasónicos y La Barranca, hasta agrupaciones como La Sonora Santanera y Bronco. La edición número 18 se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en el Foro Sol y contará con la presencia de al menos 60 agrupaciones. No me cabe duda que ha sido un esfuerzo colectivo, todos ustedes y mucha mucha gente nos ha ayudado a jarar el carro hasta llegar pues donde estamos. Al Festival Iberoamericano también le gusta soñar y le gusta darle sentido a las cosas. Si volteamos alrededor nos encanta y nos llena de orgullo ver un movimiento de rock nacional bien sólido a través de todos estos años. Y también nos gusta voltear alrededor y ver la industria que se ha formado, no solamente en México sino en la región, de festivales, de todo tipo, todo tipo de propuestas, todo tipo de ideas. Este año Seis Pistos, Jazmín Solar y La Sonora Santanera realizarán su debut en el encuentro. Nosotros creemos que el público va a responder de acuerdo al esfuerzo de la banda, nosotros vamos a presentar un show de corazón, un show rockero, vamos a presentar nuestro nuevo disco. Es la primera vez que voy al Vive Latino, entonces me gustaría más que apoyarme en un artista que ya es como muy reconocido, como poder hacer el show de Jazmín Solari y a la vez poder contactar o conectar con los asistentes al festival. También dice mucho de una cierta hambre que hay yo creo a nivel nacional de eventos de este tipo porque si te pones a ver es el único festival de ese tamaño que se hace al año en México y el éxito del festival yo creo que daría para ser más. Ya conocí al Vive Latino de hace muchos años en España, es un festival de referencia. Yo creo que aquí en México me da la sensación de que no lo valoráis tanto como lo grande que es, quizás porque lo tenéis en casa, pero desde fuera desde luego es uno de estos festivales que se puede comparar con la Coachella o que estaría para nosotros entre los más importantes del mundo y para cualquier músico, es español o mexicano o donde sea, es un sueño venir a tocar así, así que no me hacía falta venir aquí y verlo porque ya sabía de antes que era algo enorme. Esta edición contará con los escenarios ya conocidos como la Casa Comedy y la Carpa Ambulante y se abrirá un nuevo espacio, el parque, cuya iniciativa corresponde a volver más familiar el Vive Latino. Con información de Fabiola Estrada e imágenes de Eric Gómez. ¡Notimex!